y los animales siempre han formado parte de mi vida llegué a tener 12 perros al mismo tiempo gallinas, hamsters, peces todo indicaba que iba a ser veterinario y así fue y así fue de gentes sencillas y tierras fértiles la comuna de Florida se levanta codijada por la cordillera de la costa en la región del Bío Bío su población principalmente campesina supera los 10.000 habitantes transformándola en uno de los territorios rurales más poblados de la provincia dentro de sus necesidades la salud es un eje relevante y vital el hospital san agustín de florida se levantó después del terremoto de 1939 como un establecimiento de emergencia a pesar de las precarias condiciones los equipos humanos que aquí han trabajado han atendido por más de 70 años a sus habitantes es el único hospital de madera de la región hoy gracias a las fuerzas de vecinos dirigentes y autoridades comienza a transformarse en una nostálgica en realidad tengo como sentimientos encontrados porque el hecho de cambiarnos a un lugar hermoso igual hay sentimientos acá de equipo, de costumbre, de compañeros el hospital que estaba ya era bastante antiguo en nuestra comuna y la gente llega acá de distintos sectores rurales y nuestra comuna es la segunda comuna más grande de la región así que es muy importante que tengamos un hospital con los avances que vienen ahora y los medios que tienen acá por ejemplo todos los usos son manuables no hay nada que podamos decir que vamos a aplicar carne por ejemplo en una trituradora no, nada de eso, acá es todo a mano entonces ya al llegar a un hospital con nuevas tecnologías igual estamos muy entusiasmados con la idea ubicado en un sector privilegiado en uno de los accesos a Florida y con expedita conexión hacia las comunas de Quillón y Bulnes un anhelo que se materializa en casi 4.000 metros cuadrados construidos hace muchos años que el proyecto estaba pendiente y es una alegría tremenda que nosotros nos toque hacer uso de esa infraestructura como los primeros para los adultos mayores, los niños, bueno para toda la gente en general es un gran adelanto, es muy bueno esto va a influir mucho en el estado de ánimo que es algo tremendamente importante para la recuperación de un paciente un edificio de dos niveles que tendrá box multipropósito, ginecología, ecografía, rehabilitación, clínicas dentales, áreas de urgencia y otras de última tecnología la comunidad está pero tremendamente ansiosa por conocer las nuevas dependencias que a lo menos yo ya conozco y la verdad de las cosas que es un lujo pero de todas maneras por donde se le mire es un tremendo lujo que tiene nuestra comuna de Florida y obviamente comunas como la nuestra merecen tener un hospital de la categoría que tenemos el día de hoy al entrar en Florida se ve algo espectacular, bonito, nada que envidiarle a una clínica particular es un orgullo después de 70 años que hemos estado esperando y hoy día ya se puede decir misión cumplida contento, agradecido que sea de su gran obra estamos entregando un hospital nuevo, renovado, digno, acorde a las necesidades del siglo XXI eso significa entregarle dignidad y mejor calidad de atención a nuestros usuarios que se atienden en Florida de tal manera que para nosotros es un orgullo que hayan confluido las necesidades de la comuna de Florida de la comunidad de Florida y el empuje que nuestra presidenta Michelle Bachelet le ha dado al plan de inversiones en materia de salud el cambio de casa lo hacemos todos es mucho más que una frase es el término de una antigua demanda social pero por sobre todo el inicio de la ansiada dignidad en la atención de salud el cambio de casa lo hacemos todos el cambio de casa lo hacemos todos mi nombre es Marcelo Berrios Truco soy médico general de zona acá del hospital tengo el cargo de subdirector médico acá del hospital de Florida el trabajo consiste en visita médica hospitalizada y después a eso de las 9 y media policlínico ya atendemos pacientes de morbilidad y pacientes crónicos la idea que se está implementando ahora y estamos con el proceso de certificación del modelo de salud familiar en el fondo significa que la salud ahora ya no es del hospital hacia la comunidad no más sino que es un trabajo en conjunto con la comunidad esta es la sala hospitalizada de medicina hombres nosotros contamos con tres salas acá en el hospital de medicina hombres, mujeres que está al frente y pediatría contamos con aproximadamente nueve camas por sala temas que de infraestructura nos frenan ya el simple hecho de que el suelo sea de madera por ejemplo uno puede ver partes rotas de la madera en las cuales uno no puede llegar a hacer una desinfección terminal entonces hay un flujo de pacientes que va de hospitalizado urgencia y policlínico que no debes existir allá los respacios están totalmente separados y bien delimitados y eso obviamente nos ayuda tanto por un ordenamiento de la población que entienda cuáles son los sectores del hospital acá hay un poco de desorden al respecto todos con muchas ganas de empezar de lleno allá tenemos áreas muy bonitas hay un hospital muy grande hay unos box clínicos de atención muy grandes y cómodos tanto para el paciente como para uno le entrega una calidad de atención al paciente mil veces mejor que la que se puede otorgar acá Ecosystem todo en iluminación LED gran rebaja de precios en productos LED aprovecha de iluminar tu hogar, oficina, local comercial o industria precios especiales por volumen y a instaladores proyector de área o focos LED desde 10 a 200 watts ampolletas de emergencias decorativas y croicos direccionales plafón, paneles, tubos, campanas y ampolletas industriales luminaria para alumbrado público con certificación C Ecosystem Concepción Descubre un mundo de soluciones naturales a tus problemas de salud Farmacia Mapuche te espera con su amplia variedad de productos calafate en polvo 100% natural talo negro vallas de goji deshidratado goji en cápsulas crema de goji maqui en polvo jarabe de maqui maqui en cápsulas aceite de coco aceite del árbol del té spirulina champús anticaída terapia floral chilena variedad en productos naturales farmacia de mapuche maquelagüen única sucursal en Concepción en Barros Arana 265 entre Angol y Salas en la primera vuelta Canal 9 junto a Radio Bio Bio fuimos líderes en audiencia y los primeros en dar a conocer los resultados y en esta segunda vuelta estaremos informando con un gran despliegue desde los principales centros de votación tendremos el análisis de la jornada con expertos y para cerrar un panel político en un especial del tablón desde aquí, desde Café Yopo sigue esta segunda vuelta desde las 7 de la mañana por Canal 9 Bio Bio Televisión Segunda vuelta presidencial Domingo 17 de Diciembre desde las 7 de la mañana por Canal 9 Bio Bio Televisión Esta Navidad regala vida con sal Himalaya liapis la sal más pura y natural del planeta un super alimento ideal para personas diabéticas e hipertensas sus minerales regulan el peso corporal la presión arterial quema grasa retarda el envejecimiento celular y mantiene una buena digestión además en su tienda encontrará lámparas de sal jabones, tablas o planchas para cocinar piedras de cristales de sal y bolas de masaje para dolores sal Himalaya liapis en Concepción los mayores Cabañas familiares un lugar para vivir y soñar en el Valle del Sol Cachemiras SS esta Navidad vuelve a Concepción con sus exclusivos diseños de vanguardia que han vestido a sus clientas desde 1975 adelanta tus regalos y por la compra de dos o más unidades aprovecha desde un veinte a un ochenta por ciento de descuento variedad y novedades en colores empadas, poleras, trajes de baño para este verano Cachemiras SS Mall del Centro Concepción Local 13 tercer piso más información en Cachemiras SS punto CL Clínica Sanatorio Alemán cumple ciento veinte años y lo celebramos junto a ustedes Clínica Sanatorio Alemán ciento veinte años en el ADN de los penquistas y ahora ciento veinte años un sello de calidad acreditado Clínica Sanatorio Alemán Canal nueve Vídeo Vídeo Televisión con el auspicio de Entel Cámbiate a una conexión ilimitada Presenta Noticias Mediodía Trece horas con cuarenta y cinco minutos estamos en esta nueva edición de Noticias Mediodía aquí en Canal nueve en Vídeo Vídeo Televisión día sábado nueve de diciembre bienvenidos y muchas gracias por estar junto a nosotros para que revisemos las informaciones más importantes de las últimas horas y también por supuesto proyectando lo que pudiera pasar durante esta tarde queremos comenzar con los siguientes